Chicos, miren, son Carlos Feria, Adri, Salomé, Isabelita y están haciendo este tutorial, chicos, de Son de Amores Y chicos, comenzó el baile, miren a Carlos cómo baila, miren a Salomé, chicos, cómo se mueve, qué curioso Hola, miren, chicos, así es cuando Isabelita está con la mami, tranquilito, si ahora viene el papá, miren, todo salvaje, Carlos Otra vez, chicos, con la mami y miren con el papi, otra vez, chicos, tranquila con la mamá y miren lo que pasa con el papá Un poco más y la ahoga, chicos, qué brusco, eh, Carlos Bueno, miren, chicos, qué pasó con Isabelita, por qué estará llorando, le tendrá miedo al agua, no creo Se va con la mami, miren, pobre chita, se habrá asustado con algo, me imagino Así es, Isabelita, qué estará pasando, qué tiene en la mano, Salomé Es el que ríe, Carlos Ahora sí, miren, chicos, cuando se suben sus hombros, chicos, está tranquila la Isabelita Uy, no se va a ahogar, Carlos ¿Tanto aguanta? Está seria la Isabelita Sí, ya está tranquila ya la Isabelita ¿Qué habrá pasado, chicos? ¿Le tendrá miedo al agua? No creo Ya está grande, ya Paciencia nomás Es verdad, chicos, Adi tiene el vitíligo, es una enfermedad de la piel que blanquea, chicos, los pigmentos de la piel Pero no pasa nada, chicos Ella vive así, muy tranquila Y lo bueno es que su esposo, Carlos, la quiere mucho, así como es Le dice que su mamá es bonita y viene y sonríe la Isabelita Qué bueno que se quieran de esa forma y no haya ningún tipo de perjuicio Bien por Carlos Obviamente ninguno lo tiene Aprovecha este amor, Carlos, no la refraudes nunca Felicitaciones Síganme en todas mis redes sociales como Diviértate con Marco Oficial Tengo Instagram y tengo TikTok, les agradezco por todo su apoyo, gracias Síganme en todas mis redes sociales